Es difícil saber cómo conquistar a alguien, entender las diferencias de hombres y mujeres, pero más que nada saber llevarlas a la práctica. Hola José Luis, sabes que hace poco terminé con mi novio y me gustaría meterme en la aplicación de citas, pero no sé bien cómo hacerlo. Soy José Luis López Velarde y tengo más de 12 años ayudando a hombres y a mujeres en todo el mundo a construir y mantener la relación de sus sueños. En este, mi nuevo podcast Amor y Otras Cosas, te enseñaré y compartiré contigo toda la información que tengo para construir y desarrollar tu plenitud emocional. Hola José Luis, pues fíjate que llevo saliendo como 3 semanas con una chava y ya quiero dar el paso para tener relaciones sexuales, pero por otro lado no quiero que piense que es lo único que busco de ella. Te invito a que me sigas cada martes para hablar de todo, desde cómo conquistar a alguien hasta cómo mantener viva la chispa en tu matrimonio. Acompáñame en esta aventura de Amor y Otras Cosas, una producción de Oyenos Audio.